Muy buenos días, Pablo. Adelante y gracias por tu tiempo. Para mí un honor estar por aquí, poder compartir con toda la audiencia de La Receta, un programa que siempre se caracteriza por buscar orientar a todos sus oyentes sobre diferentes temas y bueno, uno de los que principalmente afecta a la sociedad se trata de la obesidad y creo que definitivamente es la raíz de la mayoría de las condiciones médicas que hoy atacan a toda la población dominicana. Bien, Pablo. Tú sabes que nosotros hablamos para el pueblo, ¿no? Aunque no oyen médicos, lógicamente, porque esto es una audiencia fiel a nosotros, ¿no? El país entero. Pero nosotros, como va dirigido al pueblo, pues queremos saber qué es la cirugía bariátrica, que tú se lo expliques un término que el pueblo entienda. Así es. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, hablamos de aquellas operaciones que se hacen para perder peso, con la intención de lograr que la persona deje atrás la obesidad y las enfermedades que se asocian directamente a esta ganancia de peso. Se conoce como obesidad al acúmulo de grasa excesivo, un estado proinflamatorio crónico del ser humano cuando hay una ingesta superior al gasto. O sea, cuando se come más de lo que se gasta el día a día, se va a acumular el exceso de grasa y este estado inflamatorio va a favorecer a que aparezcan otras condiciones médicas como, además de la obesidad, que de por sí se considera una enfermedad desde el 2012 hacia acá, tenemos los problemas cardiovasculares, o sea, el depósito de esta grasa también dentro de las arterias y así como se deposita por fuera, se deposita dentro de órganos y vienen los problemas de ustedes, los cardiólogos, la hipertensión se asocia o la presión alta se asocia diferente, se asocia directamente con la obesidad, los problemas de azúcar en la sangre o diabetes se asocian directamente a la obesidad, así como la grasa en el hígado, así como la depresión, asociación sin contar los problemas de autoestima, amnea del sueño, esta gente que ronca y se queda sin respirar en las noches y se duerme fácil durante el día y que se mantienen constantemente cansados, con dolores en las articulaciones, así como también esta persona se le va a subir la presión por la elevación de las sustancias en exceso que mantienen a las personas alerta y definitivamente la obesidad va a aparecer y se va a asociar a 7 de las primeras 11 causas de muerte, se asocia a la obesidad, estadísticamente mueren más personas de obesidad que de hambre en el mundo, estadísticamente mueren más personas de obesidad que del mismo COVID y es algo a considerar más cuando ha habido un crecimiento de la población dominicana de las personas obesas de un 26 a un 32% de la población obesa y estamos hablando de que las personas que padecen de sobrepeso en la República Dominicana y la de obesidad sobrepasan más de la mitad de la población dominicana. Es alarmante ese número, Pablo. Totalmente, totalmente y de hecho no se toman tantas medidas a nivel general para contrarrestar esto, ya que sabemos que la obesidad es causada entre tantos factores por una alimentación, digamos, mala precisamente y las políticas sociales que influyen directamente en esto, así como las decisiones mercadológicas de diferentes empresas, diferentes productos que llaman a un consumo masivo de algún producto que no sea de calidad, simplemente el que tenga mayor poder económico va a ser quien determine qué se va a comer o qué elige la persona para comer y peor aún con lo que se le da a los niños. Doctor Pablo, por lo que tú has mencionado veo que esto de la obesidad y de la bariátrica o de la cirugía bariátrica debe ser tratado por un equipo multidisciplinario, podría decirnos más o menos quiénes están en ese equipo, o sea, los profesionales que participan. Fíjate, así como es una enfermedad que tiene diferentes factores que la causan, desde temas emocionales, desde herencia familiar, desde medicamentos, desde enfermedades, por ejemplo, ginecológicas como el ovario poliquístico, enfermedades del urólogo como los problemas de exceso de hormonas que se producen dentro de la glándula suprarrenal, como problemas genéticos, como las políticas sociales, que hay diferentes factores que influyen en la obesidad. No se trata de que el ser humano simplemente come desorganizado, sino que eso sería como la punta del iceberg. Hay que ver qué hay detrás de todo eso, para qué lo está haciendo. Recuerda que todo ser humano al final busca una ganancia esperada de cualquier acción que tome, buena o mala. Y así como hay diferentes factores, necesitamos diferentes personas que nos apoyen para poder ayudar a este ser humano. En el tal sentido, por ejemplo, toda una consulta multidisciplinaria, o sea, un equipo de trabajo conjunto debe tener psicólogo o psiquiatra que acompañe a esta persona en estos cambios que va a obtener esta persona en cuanto al proceso de la pérdida de peso y tratar aquellas causas emocionales que desataron la obesidad. Pero así también un nutriólogo que enseñe a este ser humano a alimentarse de una forma adecuada, porque al final del día no se trata de una cirugía, un balón o cualquier cosa, sino debe enfocarse todo el manejo hacia un cambio integral de esta persona, donde no solo se aprendan nuevos hábitos, sino que esta persona comience a vivir totalmente diferente. La obesidad, la obesidad al final del día es una manifestación física de cómo se está viviendo. Y como tú vives, impacta a este ser humano, se traduce como obesidad, al final del día lo que tenemos que cambiar es esa causa o ese origen.